Descubre los 4 regalos más divertidos y originales para sorprender a tus amigos. Recibí el regalo con simulación de medicinas divertidas como parte del amigo invisible y me encantó. Es un regalo original y divertido que contiene golosinas deliciosas en envases de medicina. La presentación es genial y la mezcla de sabores es sorprendente. Además, es perfecto para aquellos amigos que trabajan en el sector de la salud o que simplemente disfrutan de los productos innovadores. Definitivamente, recomendado para cualquier ocasión especial o como un detalle original en Navidad o cumpleaños. Esta taza de Muffins es el regalo perfecto para mi abuela. El diseño es encantador y dice aquí bebe una superabuela, lo cual es bastante preciso, ya que mi abuela es una de las personas más fuertes que conozco. La taza tiene capacidad para 350 mililitros, lo que la hace perfecta para mi café matutino. La calidad de la cerámica es excelente, y la taza se siente muy resistente y duradera. Definitivamente recomendaría esta taza como un regalo original para cualquier abuelita en el Día de la Madre o en cualquier otra ocasión especial. Me encanta la copa de balón de Mr. Wonderful. Es un producto increíble y de alta calidad. Además de ser perfecta para tomar distintas bebidas, es muy elegante y perfecta para cualquier ocasión. Su diseño es muy bonito y me encanta el mensaje motivador que tiene escrito. La capacidad es perfecta, el material es resistente y suave, además es fácil de limpiar. Definitivamente le dará un toque especial a cualquier mesa o evento. No puedo dejar de usarla. La recomiendo completamente. He comprado las tazas Mugfins como regalo para mi madre en el Día de las Madres y fueron todo un éxito. La frase al menos no tienes hijos feos la hizo reír, y fue una manera divertida de comenzar su día. Las tazas son de buena calidad, y se ven exactamente como en la imagen. Además, vienen en una caja de presentación muy bonita, lo que hace que el regalo sea aún más especial. Sin duda recomendaría estas tazas como un regalo original y entretenido para cualquier madre. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.